Aunque Fidel Moreno, secretario general de la Alcaldía de Managua, anunció en un programa televisivo oficialista que este año pretenden ejecutar 85 proyectos de drenaje pluvial que buscan reducir los puntos críticos de inundaciones y otras anegaciones por las lluvias, concejales opositores aseguran que la mayoría son paliativos y promueven el asistencialismo. Y precisamente es el propósito de salir con el capote amarillo, con el capote verde o de cualquier color el capote para venderse como los salvadores, como los superman, pero realmente es una irresponsabilidad y esto es para ocupar los fondos que siempre se presupuestan para el tema de vulnerabilidad. Pero ¿por qué no corregir el punto crítico? Esa es la gran reflexión en medio de todo esto. El cauce ubicado en los semáforos de El Dorado históricamente se ha inundado cada invierno y aunque este año por la ampliación de la pista San Juan Pablo II prometen una solución integral, Moreno al ser consultado no supo explicar de qué se trata. Cuando hablemos ampliamente del proyecto de la pista San Juan Pablo II, lo miraríamos, pero sí, tenés toda la razón. Este es uno de los puntos álgidos. Generalmente el cauce siempre se va por encima de la pista. Este es un punto donde convergen el cauce de las cuaresmas, el cauce oriental y en la convergencia se genera toda una turbulencia que generalmente sobrepasa la capacidad de estos dos cauces y terminamos anegados en un número significativo barrio del distrito 4. Además se va sobre la vía de la actual pista Juan Pablo II y que ha tenido disposición de recursos para corregir ese punto crítico central de la capital y que ha generado mucha destrucción y mucho recurso porque después de varias afectaciones que hace a los alrededores, evidentemente luego hay que invertir recursos para poder poner a disposición y normalidad el tráfico y eso hay que invertir. Según el Plan de Inversión Anual 2021, las únicas obras grandes y que superan los 10 millones de Córdobas de inversión en drenaje pluvial son el revestimiento del cauce Villa Dignidad y la primavera. Es una obra clave porque en la medida que vayamos avanzando en el revestimiento del cauce vamos a poder ir incorporando nuevos sistemas de drenaje al mismo, esto atiende todo el sector de donde fue la cola chalder, la maravilla, Villa Dignidad, el sector de Sabana Grande, Camino del Río, es toda una microcuenca que está hacia el sur del aeropuerto donde realmente llueve muchísimo, de las tres microcuencas que tiene Managua en los últimos 25 años, este es donde más llueve. La alcaldía de Managua aseguró que este año esperan cerrar con 57 puntos críticos por lluvia, cuando en 2009 recibieron la comuna con 130. Según el funcionario, en la limpieza de drenaje principal de la capital llevan un 90% de avance. Este año la comuna capitalina limpiará 23 micropresas, 13.000 pozos de tragantes, más de 100 kilómetros de cauces revestidos y más de 500 kilómetros de canaletas. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV.